Este diplomado tiene la característica de ver más por la persona, de estar más enfocado en el estudiante como ser humano, es decir, una pedagogía humanista. La Oficina de Educación Continua ITESO representa el espíritu de crecimiento y renovación de las personas que han tomado la decisión de estudiar un curso o un diplomado, cuyas vivencias los transformarán para siempre. Nuestros programas se distinguen por ser flexibles, oportunos y transformadores. Están enfocados en la reflexión, la colaboración y la innovación. ITESO. Libres para transformar. Universidad Jesuita de Guadalajara.